Los infiernos de la antigua India Al analizar la gran cantidad de corrientes religiosas de la India que se incluyen en la vasta categoría del hinduismo, nos encontramos con todo un cúmulo de doctrinas, filosofías, tradiciones y dioses diferentes, aunque, por suerte presentan características comunes en lo relativo al infierno. Podría considerarse que el concepto de infierno resulta contrario a la idea común que se tiene sobre la concepción escatológica hindú, la cual, al igual que en el budismo y el jainismo, se centra en el concepto de sensare, es decir, en la idea de que el alma es eterna y se encuentra atrapada en un ciclo perpetuo de transmigración y reencarnación, pero lo cierto es que en la tradición hindú existen cielos e infiernos como respuesta a las buenas y malas acciones cometidas en vida, aunque, en última instancia, no son el destino final de los recién fallecidos, sino tan solo una forma de juicio cuyo objetivo consiste en vigilar el comportamiento antes de comenzar otra vez el ciclo a través de una nueva vida. Como si de estaciones del gran viaje se tratara, los cielos e infiernos hindúes no tienen tanta importancia como en otras religiones, pero sí han sido objeto de gran reflexión. Como siempre, los textos sagrados originales hacen posible que podamos introducirnos en la concepción escatológica de los antiguos y comprender cómo evolucionó el concepto a lo largo del tiempo. Así, descubrimos que, de hecho, la noción de sensare no existía en la religión más temprana, si bien pueden hallarse referencias al infierno en las tres categorías de textos antiguos hindúes, que se conocen como los Vedas, los Itiasa y los Puranas. Los Vedas son los más fidedignos, aunque se cree que es posible que fueron escritos en sánscrito en el siglo II a.C. son bastante más antiguos y fueron transmitidos por una tradición oral que se remonta al segundo milenio a.C. El más antiguo es el Lik Veda, que ofrece la primera imagen del infierno de los condenados en las profundidades de los ríos terrenales. En el himno 39 del libro II, el autor súplica a Indra que no le envíe al infierno, donde el pecado que rodea a los perversos hierve como un caldero entre las llamas y hay infinitas cavernas donde se puede encontrar prensas de piedra para destruir a los demonios y salvarnos de la fosa y la caída. Se trata de un lugar en el que los condenados son hervidos y quemados, ensartados en pinchos y desmembrados. En el Atarvá Veda, se menciona que aquellos que escupan y pequen contra un brahmano no le entreguen la vaca que pide terminarán en el infierno sentados en un río de sangre, devorando pelo y bebiendo el agua en la que otros hombres habrán lavado su cuerpo y su barba. En el libro 28, en el capítulo 2 de la primera de las dos principales epopeyas en sánscrito, el Mahaberate, se narra la historia del rey Yuistira, que viaja al infierno para expresar su desacuerdo con el sufrimiento de amigos y familiares, inaugurando así una temática de recorridos por el laberno muy anterior a la tradición cristiana del angustioso infierno en la que Jesús viaja al reino infernal. Contaminado con el hedor de los pecadores y cubierto de fango producido por la carne y la sangre, estaba repleto de tábanos, abejas y mosquitos, y era peligroso debido a las incursiones de los osos salvajes. Había cadáveres putrefactos por todas partes, y los huesos y cabellos que todo lo cubrían infestaban el lugar de malolientes gusanos e insectos. Estaba rodeado por completo de un fuego abrasador, plagado de cuervos, buitres y otras aves, todas con pico de hierro, así como de espíritus malignos con largas bocas tan puntiagudas como agujas. El rey de espíritu justo continuó, saturado de pensamientos mezclados. Contempló un río de agua hirviendo que lo hacía difícil de atravesar, así como un bosque de árboles cuyas hojas eran afiladas espadas y cuchillas. Había llanuras repletas de blanca arena fina ardiendo y de rocas y piedras de hierro. Había muchos recipientes de hierro por todas partes, rellenos de aceite hirviendo. En la otra epopeya, el Ramayana, Prebane, el rey demonio de la isla fortaleza de Lanka realiza una visita al infierno y alcanza la ciudad infernal de Yame, dios de la muerte, y a sus fuerzas demoníacas en el infierno conocido como Naraka. Para llegar, atraviesa el río Baitarani, que está relleno de sangre y separa el infierno del mundo de los vivos. Los justos no necesitan cruzar el río, pero los pecadores deben hacerlo, aunque pueden ayudarse de un avío si han realizado al menos un sacrificio personal, como haber donado dinero o una vaca, en caso contrario, deberán esperar durante años a que un siervo de Yame los conduzca a la otra orilla. Si queremos conocer el lugar exacto donde se encuentra el infierno hindú, podemos consultar los Puranas, una obra enciclopédica entre la leyenda y la historia cosmológica de la India antigua y medieval que supera los 400.000 versos narrativos y que se cree que fue elaborada entre los años 300 y 1500. Su contenido incluye una amplia gama de materias, pero solo contiene unas pocas descripciones del infierno. El Bhagavata Purana sitúa el infierno debajo del mundo terrenal, entre el inframundo de siete niveles conocido como Patala y el océano Garbodaka, que se creía que se encontraba en el fondo del universo. El Devi Bhagavata Purana menciona, asimismo, que el infierno se encuentra en el lugar más meridional del cosmos, al igual que el Vishnu Purana, por debajo de las aguas cósmicas. En el mar Candellapurana, las dolorosas regiones arden sumidas en tinieblas profundas y revelan visiones que ni el más atrevido de los humanos podría ver sin temblar, horrorizarse y palidecer. Las aves con pico de hierro arrancaban pedazos de carne de los cuerpos de los pecadores, mientras los ministros de la muerte de aspecto feroz los fustigaban continuamente con gruesos garrotes de hierro e inundaba en el lugar con su sangre. Este era el castigo ordinario, pero no era el único, ya que existían otros, como ser abandonado agonizando de dolor tras haber sido enterrado en un enorme recipiente lleno de arena ardiendo. En los Puranas, el infierno se segmenta y se desarrollan los detalles de sus distintas regiones. El Bhamana Purana se ha datado entre 450 y 900 y destaca porque proporciona el primer listado de los diferentes departamentos del infierno hindú, que suelen ser 21, si bien en el texto original se nombran 25 y en otros textos la cifra varía aún más. Lo más destacado es el inmenso tamaño de estas regiones, Rauraba es un campo de brasas ardientes de 2,000 leguas, Mahararaba es el doble de grande, mide 4,000 leguas y consiste en un pantano de cobre fundido hirviendo que es el destino para aquellos que prendan fuego a campos, graneros y pueblos. Tamistra, donde los ladrones son golpeados con instrumentos, mide 8,000 leguas, el doble, Anja Tamistra mide 16,000 leguas, y así van incrementando sucesivamente de tamaño. Aquellos que roben sandalias serán enviados al infierno llamado Calmsicta, los niños desobedientes irán a Pratist, los que toquen a sus mayores con los pies descalzos irán a Rauraba, quienes se nutran a sí mismos de manera egoísta durante una sequía terminarán en el infierno llamado Esvabohan y aquellos que copulan entre los días sagrados irán a Salmali, el infierno de las ardientes espinas. En el Padmapurana se incluye una descripción de Yame, el señor de la muerte, al que compara con un montón de arcilla negra, fiero y despiadado, rodeado de violentos mensajeros, plagado de enfermedades montados sobre un búfalo extremadamente feroz debido a sus enormes dientes, cuyo rostro se asemeja a la muerte. El hombre de mente malévola ve a Yame, que se ha adornado con flores rojas, cuyo cuerpo es inmenso. Yame le castiga con torturas y mazos de madera. El Padmapurana ofrece, además, un desglose de la estructura del infierno en el que enumera las siete regiones principales, cada una de las cuales se encuentra dividida en seis, que, a su vez, se dividen en partes diferentes para los pecados deliberados y no deliberados, lo cual hace un total de 84, no obstante, al describir los castigos, el autor o los autores se pierden en los detalles. En ocasiones, los pecadores son asados en una hoguera de excrementos secos de vaca, otras veces son devorados por leones, lobos, tigres, tábanos y gusanos hambrientos, en ocasiones son devorados por enormes anguijuelas o cobras gigantescas y terribles moscas, otras veces por serpientes venenosas. En ocasiones son devorados por hordas de elefantes enloquecidos o grandes toros con cuernos afilados que arañan el camino y búfalos de enormes cuernos que rascan los cuerpos de los malvados y por feroces duendes femeninos y terribles demonios. Subidos a un enorme balanza y martirizados por terribles enfermedades y quemados en incendio, van a llame. Son agitados con violencia por terribles vientos y completamente destrozados por tormentas de enormes losas y piedras y por aterradores meteoros que caen emitiendo un sonido atronador. Tras la tormenta de carbón ardiente van a llame. En última instancia y a rasgos generales en el centro de la teoría hindú sobre el más allá se encuentra la concepción de que la vida en este mundo no es algo que pueda mejorarse el próximo ciclo de reencarnación. Por el contrario, la salvación reside en el concepto de Moksha toma una renuncia voluntaria a uno mismo para ser absorbido por el divino brahman, el absoluto impersonal, del que el propio ser no es más que un simple elemento. El Chandojya Upanishad explica que brahman es el ser interior del corazón del hombre y, al mismo tiempo, la totalidad del cosmos, más pequeño que un grano de arroz, pero más grande que el cielo y la tierra. Al fusionarse con él, se halla la inmortalidad y la serenidad de pasar a un estado en el que no se puede decirse que se existe ni que no se existe. ningún alma será privada de este destino final. Muchísimas gracias por ver este video y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre los infiernos orientales, el Hades y Gel, el infierno nórdico, no se lo pierdan. ¡Gracias!